Quiero pedirle a ustedes que estén del otro lado, que no se queden con esto cuando termina, que sigamos multiplicando, que sigamos apoyando. Si algo aprendimos esta noche es que con muy poquito se puede ayudar un montón. Ha llegado el momento, el gran momento de la noche. Vamos a conocer al abanderado del año. Uno de ustedes, uno de estos ocho, será votado por el público. Votaron más de 25.000 personas. 25.000 personas han votado y han elegido al abanderado del año. En este caso me toca a mí ser el privilegiado, el honrado de mencionar al ganador en nombre de la Fundación Noble del Grupo Clarín. Y les quiero contar a ustedes, que están del otro lado, a ustedes que están aquí en la tribuna y a ustedes ocho, que la persona que ha ganado por el voto del público, 25.000 personas, un montón de gente se ha sumado, recibe el premio Estímulo de un millón de pesos. El abanderado del año es... Martín Ferreira. ¡Felicitaciones, Martín! ¡Felicitaciones! Acá agarrar tu premio, por favor, muy merecido. Hermosa obra, hermoso lo que hacen ahí, sonrisa. Muy merecido. La gente te eligió, la gente te votó. Así que ahora, por supuesto, es tu momento, Martín. Agradecerles a todos ellos que te votaron. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Tengo tres cosas simples para decir. La primera, que tanto a ustedes como a toda la gente que elige luchar, son personas abanderadas, más allá de un premio o no premio, más allá de la tele o no tele. Después, agradecer lo mismo que dije antes, este es un premio colectivo que se hizo con el trabajo de muchísima gente de hace 17 años que lucha por esta organización y por esta causa. Tercero y fundamental, a quienes día a día luchan y enfrentan la adversidad y salen adelante y encuentran las maneras de pasarla bien igual ante tanta injusticia, con tanta resiliencia. A toda la gente postergada del mundo, no solo de sonrisas o de la Argentina, que son los abanderados de verdad y a quienes nosotros acompañamos simplemente y abrazamos todos los días. A los de Lauda, a los de Chacritas, a los del Pantano, tenemos un millón de pesos, tenemos que pensar qué vamos a hacer y juntarnos en alguna asamblea, pensar qué hacemos con este premio que les pertenece y muchas gracias a todos los que hacen esto. Gracias a vos. Y seguramente va a ser espectacular lo que hagan, como lo que vienen haciendo ustedes en sus casas, también fuerte el aplauso, no solamente para Martín, esto es todo lo que pueda, no puedo acercar más, sino para los ocho. Gracias, felicitaciones y para Sofía también, nuestra banderada tan pequeña y tan linda. Estamos terminando esta duodécima gala, 12 años entregando los premios de los abanderados de esta Argentina Solidaria. Felicitaciones a todos, un gran trabajo hermoso.